Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres cenar conmigo? Estás loco. ¿Quieres cenar conmigo? Estás loco. No me gusta comer solo. Estás loco. ¿Estás esperando a alguien? ¿Estás loco? ¿Por qué no cenas conmigo? Estoy esperando a alguien de Icaic. Tengo un amigo que trabaja ahí. ¿En la Icaic? Sí, yo te lo introduzco. ¿Qué hora es? Seis y media. Ya es tarde. Ya no viene. ¿Qué hora es? Pues ya no viene. ¿Qué hora es? Si se ve. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Aquí tenemos que ver. Gracias por ver el video.